Si bien van a ir pasando los días que nos lleven hasta el 19 de noviembre, que es el Balotage, las lecturas de lo que pasó el domingo se multiplican, las interpretaciones también, y el camino al 19 de noviembre se va sembrando de acuerdo a los intereses que defiende cada sector. Y también cada líder. Nosotros vamos a hacer un alto el 4 de noviembre, o sea, tenemos una fecha antes del 19 de noviembre, que es el 4 de noviembre, muy importante, que es cuando Boca se traslade al Maracaná para jugar por la final de la Copa Libertadores de América. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Y tiene que ver porque, no solo porque Riquelme también se juega una parada fuerte, y dependerá del resultado de ese partido, también las elecciones que este año tiene Boca. Boca tiene elecciones simultáneamente con las elecciones que hay en el país. Y esto marca un pico de tensión porque, bueno, es Boca, porque es la política, porque es Riquelme y porque es Macri. Si hay algo que le salió bien a Macri, a partir de sus relaciones con el poder real, es quedarse instalado en la FIFA. No como un dirigente de la FIFA que define ostensiblemente, o sea, no es Grondona, el Grondona que definía en la FIFA, acá decía lo que iba a hacer, iba a la FIFA, lo ganaba, y si lo perdía tenía un recurso. Bueno, lo de Macri es entre las sombras. Desde que perdió la elección Macri, se ha convertido en un personaje que tiene más desaciertos que aciertos. Por eso donde mejor le fue es en la FIFA. Y la FIFA sabemos que es, de las multinacionales, una de las más importantes. A él le interesa el tema de las multinacionales. Macri tiene un proyecto político transnacional que se define, entre otras cosas, por su ideología, pero también por su hacer. Él es hijo de un gran empresario, de un empresario de los que definió el modelo de acumulación político-económica de las grandes empresas de Argentina desde hace muchos años. De esos que trabajaron la obra pública, de los que construyeron con los militares desde la obra pública, pero también entraron en distintos negocios, como es la compra y venta de las automotrices. Automotrices que le sirvieron a Macri padre y a Macri hijo para también construir poder político. Macri construyó poder político desde ahí. ¿Por qué me detengo un rato en Macri? Porque hay que pensar que su fulgor de 2015, siendo un privilegiado discutiendo con las grandes empresas de las plataformas comunicacionales, digitales, que era su espacio también de discusión y de construcción, él hizo de la comunicación un eje, pero no de la comunicación solamente de lo que se dice y cómo se dice, sino también de las estructuras comunicacionales. Macri estableció estructuras comunicacionales que hasta el día de hoy no han sido desmontadas. Hoy, por ejemplo, Massa llama al 5G y con quién negocia, con Clarín, con Slim y con Viacom, que es telefónica. Los yanquis que se quedaron con telefónica. Y esto también define una cuestión. ¿Por qué? Porque si bien Slim lo trajo Cristina para querer disputarle, cuando quería disputarle a Clarín el poder en los medios de comunicación, dijo, alguien la asesoró, me lo contó él mismo, llevó a lo Slim, que Slim con Claro se queda con Clarín. Slim le dijo que eso iba a ser posible, se lo dijo en un almuerzo en México a Cristina, vino Slim, se le abrió la puerta y hoy es uno de los tres jugadores más importantes de la Argentina. No se comió a Clarín porque Clarín da pelea y tiene sus alianzas políticas y se defiende desde ese lugar. Entonces, esa estructura de comunicación de plataformas, medios gráficos, audiovisuales y cables, Macri incidió y lo que Macri montó cuando dio vuelta parte de la ley de medios, sobre todo el tema de la desmonopolización, habilitando la monopolización y extranjilización de los medios, está intacta. Y este es uno de los puntos que unen a Macri con Massa. No porque tengan una alianza para llevar adelante en lo político electoral, donde van a disputar, sino porque la estructura no se toca. No se tocó durante los cuatro años de Alberto Fernández, y esto sí, no es imputable Alberto Fernández, el ENACON lo manejó Massa y el ENACON es el que está definiendo hoy por estos días qué se hace con el 5G. Que es una herramienta de negociación muy importante en la disputa de los tres poderes que están pesando sobre la Argentina, que son China, Estados Unidos y los fondos de inversión encabezados por BlackRock, Larry Fink, Vanguard, Fidelity, los más importantes. Esos son los que están detrás de la definición político electoral de la Argentina. Desgraciadamente, este tema no se discute, entonces quedamos como unos locos los que hablamos de BlackRock y Larry Fink y se comienzan las pelotas, ya me lo han dicho, a través de los grupos. Dice, bueno, está bien lo de Larry Fink, BlackRock, pero acá lo que importa es si le ganamos a Mineiro o no le ganamos, si más a estos, si más al otro. Digo, hay cuestiones estructurales que si se quieren tener en cuenta, se tienen en cuenta y si no, va a pasar lo que va a pasar igual, teniéndolas o no en cuenta. Hoy, hay muchos que dicen que pocos acertaron con el resultado electoral y no es una cuestión de acertar, es una cuestión de lectura. Las encuestas hacen lecturas preguntándole a la gente lo que quieren escuchar de la gente. Entonces trabajan a favor de quien sea. Si es Masa, es Masa, si es Milley, es Milley, si es Macri, es Macri. Y sigo asentándome en Macri porque el que va a definir qué va a pasar con la oposición a Masa es Macri. Las negociaciones que va a hacer Macri con Milley y que viene realizando a expensas de la Bullrich, a expensas de Rodríguez Larreta y también del radicalismo, no van a salir a la luz. ¿Por qué? Porque se negocia acá y también se negocia fronteras afuera. Hay una discusión de la derecha y Macri en esa no se quiere bajar ni dejar de incidir en cómo se define la derecha en la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que lo que quiere hacer Macri es lo que se va a hacer? No. ¿Esto quiere decir que Macri va a ganar? No. Pero los intentos están y esas discusiones van a estar permanentemente de acá hasta el 19 de noviembre. Digo esto para que veamos que cuando yo la semana pasada decía que ganaba Masa y me podía equivocar todos nos podemos equivocar era porque y lo justificaba con una lectura geopolítica. Si a Rusia la Federación Rusa que está en minoría dentro de los BRICS pero la va a presidir con respecto a China que lidera los BRICS que también ambos Rusia y China apoyaban y querían que ganara Masa y que Lula quería que ganara Masa y que Gustavo Petro quería que ganara Masa eso estaba más allá que los diarios algunos lo comenten y otros no iba a incidir e incidió y va a seguir incidiendo por eso yo creo que gana Masa en la segunda vuelta. Ojo Masa puede cometer errores la política puede pegar viandazos este fuertes en lo internacional y en lo nacional que van a repercutir pero en general esa alianza que sostiene la necesidad de que Argentina no se vaya al precipicio con Millet va a estar esa alianza sigue porque una porque es estratégica pero también es coyuntural necesita hoy Brasil de Argentina Lula de Argentina como socio para trabajar los propios intereses brasileños como lo de los BRIC y la incidencia en los BRIC de la alianza Argentina-Brasil que está en pugna con la discusión de un mercado común europeo que presiona de otra manera ya que dándole la ficha de Uruguay solamente para presionar con la calle POU y no mucho más entonces en lo internacional Massa sigue vivo el triunfo del domingo le da mayor respaldo y él se monta sobre los deseos la militancia la participación y las definiciones que dio todo el peronismo el que ganó el domingo lo dije lo ratifico por eso ayer ponía la marcha hoy no quería insistir con eso es el peronismo el peronismo donde están desde aquellos que pensamos que hay que defender la soberanía que los dólares no hay que irlos a buscar afuera sino que hay que quitárselos a los que lo fugan todos los días por la ribera del Paraná que hay que sacarle a Lewis la tierra del lago escondido que no hay que permitir que en Chubut y Santa Cruz avancen las empresas internacionales que se le saque la empresa a Leo Labs sus antenas y radares en Tierra del Fuego que se cuide la Antártida que se haga el Canal Magdalena y esto no es un capricho ahí hay miles de millones de dólares ¿por qué entonces no se va a buscar ahí? porque hay alianzas ayer fue muy clarito y agrandado como está Sergio Massa y creo que está bien en agrandarse porque no, cualquiera podía hacer lo que hizo hacer callar a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo para decir que él no es kirchnerista no lo dice ostensiblemente porque perdería los votos kirchneristas pero lo demuestra en la escena final del domingo Massa no habla ni de Cristina ni del kirchnerismo ni de nada va hacia la unidad nacional esa unidad nacional que se quebró porque también las decisiones de los sectores de poder tienen derrotas cuando Stanley dijo lo mejor es una alianza entre Massa y Rodríguez Larreta en el camino perdió a Rodríguez Larreta pero no lo perdió del todo porque sigue siendo amigo de Massa y sigue siendo una opción para Massa Rodríguez Larreta ¿por qué? porque es la política de la Casa Blanca ayer cuando le preguntan a Sergio Massa con quien había hablado por teléfono se reservó el nombre de quienes eran los líderes internacionales pero demostró como que había hablado con todos pero tuvo la necesidad de precisar que se había comunicado con la Casa Blanca la Casa Blanca no es Larry Fink y Black Rock la Casa Blanca es Biden es el actual gobierno de Estados Unidos y en ese punto si Massa reconoce una tutoría reconoce una de sus terminales más importantes y después juega con mucha calidad es un buen jugador no creo que hubiera otro en el frente de todos Unión por la Patria que pudiera haber hecho lo que hizo Massa pero además contó con el aval de Cristina si no no lo podría haber hecho pero Cristina también va a seguir marcando línea aunque no va a construir poder para voltearlo a Massa como si lo volteó Alberto Fernández como lo limó Alberto Fernández y a Guzmán ¿por qué digo todas estas cosas? porque falta mucho para el 19 y estamos muy cerca de lo que pasó el domingo pero tampoco nos tenemos que dejar ganar por los discursos de la derecha o de algunos nuestros que trabajan en espejo y no consideran cuáles son todas las variables que están en juego son muchas y hay que ponerlas todas sobre la mesa y ninguna está en condiciones de decir se hace esto que yo quiero y listo Massa estuvo a punto de quedarse afuera si no salía bien la negociación de Cristina Alberto y Massa ¿se acuerdan? hubo 48 horas donde no hubo el resultado que Massa quería y apretó y dijo me voy o me ponen de candidato o me voy y le salió bien la hizo bien la apretó Cristina la apretó Alberto y salió él el candidato y demostró después de todos estos meses que era el único que estaba en condiciones de decir yo quiero ser porque yo voy a resolver el triunfo ¿el triunfo para quién? para la unidad nacional en eso hace síntesis con Cristina ahora vamos a ver si la unidad nacional que propone Massa es la misma que quiere Cristina Cristina ya hizo notar que el tema de la deuda externa quien gobierna lo dijo ayer quien gobierna es el Fondo Monetario Internacional es una presión para Sergio Massa y es una presión que a todos nosotros los que queremos no romper con el fondo pero sí no depender de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional digo no romper más vale lo mejor sería romper para que pudiéramos trabajar con autonomía con soberanía nacional con independencia económica y distribuir los recursos económicos que Argentina tiene entre la grande mayoría eso no va a suceder mientras la candidatura de Massa siga avanzando ahora bien ¿qué otra opción hay? ninguna otra opción y eso es el juego que hace Massa y el que se sostiene de la Casa Blanca no hay otra opción que no se llame Massa y ahí tiene Quilombo y volvemos como para ir cerrando Mauricio Macri porque él sabe que no puede enfrentar a la Casa Blanca aunque él está más cerca de la derecha mundial de los Vargas Llosa de los Bolsonaro de los de la derecha que se organiza a nivel mundial pero tampoco es homogénea nadie tiene la homogeneidad hoy para resolver de una vez y para siempre no es como podía resolver Perón el imperialismo yanqui el imperialismo ruso y nosotros la tercera posición hoy no está ese mundo así y cuando hablamos y defendemos el multilateralismo somos conscientes de que en ese multilateralismo hay tensiones entre Rusia y China tensiones menores que las que tienen Rusia y China con Estados Unidos que las que tienen Rusia y China con Black Rock porque Black Rock está sosteniendo la guerra de Ucrania y se está quedando con Ucrania digo todo esto está en juego cuál es la solución la solución de compromiso como diría Sigmund Freud para nosotros para quien está hablando es que gane masa entre masa y mi ley no hay dudas el asunto es que hacemos los que pensamos distinto a masa y queremos una sociedad más justa más libre más independiente autónoma y soberana qué hacemos ahí sí que no hay liderazgos para sostener eso y habrá que seguir discutiendo hoy y estoy seguro lo reafirmo a todos estos días que faltan para el 19 va a ganar masa y va a ganar con el apoyo del radicalismo pero no porque sólo los radicales y el pueblo radical se sume al peronismo que algunas cosas de esas van pasando ya fueron pasando sino también porque los radicales tienen terminales en el exterior y los radicales no tienen la misma terminal que tiene Macri y no tiene la misma terminal que tiene mi ley están mucho más flojitos de papeles en las relaciones internacionales pero ellos también van a mirar las relaciones internacionales para apoyarlo a masa tal vez no se dividan este de juntos por el cambio porque necesitan tener un juego de presión y saben los radicales que son muy débiles y no creo que lo que ofrezca masa les convenga aunque masa le va a dar masa a los radicales que lo que le dio Néstor Kirchner con la transversalidad cuando lo puso a cobo de vicepresidente masa tiene mucho juego y ese treinta y pico por ciento treinta y siete por ciento que sacó ayer que sacó el domingo lo pone en condiciones de haber recuperado el mazo y repartir las cartas por eso va a ganar masa el diecinueve de noviembre y por eso lo vamos a apoyar ahora esto no quiere decir y esto lo digo para muchos amigos de que masa sea Néstor Kirchner que tenga la misma ideología ni que masa esté dispuesto a hacer otras cuestiones si tenía algo de diferente Néstor Kirchner de masa es que era autónomo de Estados Unidos no descuidaba la relación con Estados Unidos vamos de hecho alguna vez fue a Estados Unidos y tocó la campanita ahí en Wall Street las relaciones están todas cruzadas en este mundo y eso hay que tenerlo en cuenta esas relaciones internacionales definen para Argentina no que gane masa sino que lo más conveniente para el equilibrio de las fuerzas de Latinoamérica de Europa de los de los Briggs es que Argentina sea gobernada por masa de los y Gracias.